En este video, exploraremos 10 ejemplos fascinantes de empresas que han sabido ejecutar la estrategia del Océano Azul. Estas compañías han logrado alcanzar el éxito gracias a su capacidad de crear y capturar valor en nichos de mercado aún no explorados. ¿Qué es la estrategia Océano Azul? Se refiere a un enfoque empresarial que busca crear y capturar un nuevo espacio de mercado sin competencia directa. Y el Océano Azul se caracteriza por la creación de un mercado sin competidores, donde la demanda es generada a través de la innovación y la creación de valor único. Esas empresas logran escapar de la competencia directa que se representa como un Océano Rojo y pueden establecer su propio dominio donde pueden fijar precios y generar beneficios sostenibles. Descubre a continuación 10 empresas que han conseguido el éxito gracias a esa estrategia. Número 1. Canva. Canva se originó en la industria del diseño gráfico, que tradicionalmente requería habilidades especializadas y acceso a software costoso y complejo como Adobe Photoshop o Illustrator. La barrera de entrada para aquellos sin experiencia en diseño era alta, lo que limitaba la capacidad de muchas personas y pequeñas empresas para crear gráficos de calidad profesional. Canva revolucionó este espacio en crear una plataforma de diseño gráfico en línea accesible para todos, independientemente de su nivel de habilidad. Su interfaz fácil de usar, combinada con plantillas predefinidas y herramientas intuitivas, permitió a cualquier persona crear gráficos profesionales de manera rápida y sencilla. Esto democratizó el diseño gráfico, eliminando la necesidad de contratar diseñadores costosos o de aprender software complicado. Número 2. Shopify. Antes de Shopify, el comercio electrónico era un campo complejo y costoso, accesible principalmente para empresas con grandes presupuestos y equipos técnicos. Configurar y mantener una tienda en línea requería conocimientos avanzados en programación, diseño web y gestión de servidores, lo que era un obstáculo significativo para emprendedores y pequeñas empresas. Shopify simplificó este proceso al ofrecer una plataforma integral y fácil de usar para la creación y gestión de tiendas en línea. Los emprendedores podían lanzar sus negocios en línea sin necesidad de conocimientos técnicos profundos, gracias a una interfaz intuitiva y amplia gama de herramientas que incluían pagos, envíos y marketing. Esto permitió a pequeñas empresas competir en el mercado global, democratizando el acceso al comercio electrónico. Número 3. IKEA. IKEA entró en la industria del mobiliario y la decoración del hogar, que estaba dominada por productos costosos y ya ensamblados. Difíciles de transportar y costosos de adquirir, los clientes solían enfrentarse a altos precios y complicaciones logísticas al comprar muebles tradicionales. IKEA innovó al ofrecer muebles de diseño funcional y asequible, que los clientes podían ensamblar ellos mismos. Esta estrategia redujo significativamente los costos de transporte y almacenamiento, permitiendo a IKEA ofrecer precios más bajos. Además, IKEA creó una experiencia de compra única con sus tiendas que funcionaban como espacios de exposición y entretenimiento, atrayendo a los clientes no solo por sus productos, sino también por la experiencia de compra. Wallapop. Wallapop se originó en el mercado de la compra-venta de segunda mano, que tradicionalmente se realizaba a través de tiendas físicas, clasificados en periódicos o sitios web menos especializados. Este método presentaba desafíos como la falta de confianza entre compradores y vendedores, y dificultades logísticas para coordinar transacciones. Wallapop revolucionó este mercado al introducir una plataforma de compra-venta de segunda mano geolocalizada a través de una aplicación móvil. Esto permitió a los usuarios encontrar y vender productos en su proximidad inmediata, facilitando la comunicación y el intercambio de artículos. La aplicación simplificó el proceso de listar, buscar y negociar productos, creando una comunicación activa y confiable que transformó la compra-venta de segunda mano en una experiencia más conveniente y accesible. 5. Spotify Antes de Spotify, la industria de la música enfrentaba un gran problema con la piratería, ya que muchos usuarios descargaban música ilegalmente debido a la falta de opciones accesibles y convenientes para comprar música. La venta de álbumes físicos y descargas digitales legales no era suficiente para satisfacer la demanda de los consumidores por una experiencia musical flexible y asequible. Spotify cambió radicalmente la forma en que las personas acceden a la música al ofrecer una plataforma de streaming que permitía escuchar una vasta biblioteca de canciones bajo demanda. Con su modelo de suscripción freemium, Spotify proporcionó una alternativa legal a la piratería, permitiendo a los usuarios escuchar música de manera gratuita, con anuncios, o suscribirse para una experiencia sin anuncios, ni con características adicionales. Esto no solo resolvió el problema de la piratería, sino que también redefinió el consumo de música, haciendo que sea más fácil y accesible para todos. 6. Red Bull Red Bull es un claro ejemplo de cómo una marca ha implementado la estrategia del Océano Azul de manera exitosa. En lugar de competir directamente con otras bebidas energéticas en un mercado saturado, Red Bull creó un nuevo segmento de mercado al asociar su producto con un estilo de vida activo y emocionante. La marca se posicionó como una bebida energética que te brinda alas y se enfocó en el patrocinio de eventos deportivos extremos y actividades de adrenalina. Esa estrategia permitió a Red Bull diferenciarse de sus competidores y capturar una base de clientes leales que se identifican con su mensaje de estilo de vida, creando un mercado sin competidores directos en el segmento de bebidas energéticas. 7. Zara Zara, la famosa cadena de moda rápida, se destacó por su enfoque único y disruptivo en la industria de la moda. En lugar de seguir el modelo tradicional de diseñar y fabricar ropa con meses de anticipación, Zara implementó un sistema de producción y distribución ágil. La empresa apostó por una rápida respuesta a las tendencias del mercado, lanzando nuevas colecciones cada pocas semanas. Esto permitió a Zara ofrecer moda actualizada y asequible, atrayendo una base de clientes que buscaba productos frescos y exclusivos. Al crear un mercado sin competencia directa en la moda rápida, Zara logró un éxito extraordinario y se convirtió en un referente mundial. 8. Airbnb Airbnb revolucionó la industria de la hospitalidad al crear una plataforma que conecta a viajeros con anfitriones que ofrecen alojamientos únicos y auténticos. En lugar de competir directamente con los hoteles tradicionales, Airbnb aprovechó los espacios no utilizados en las viviendas de las personas y los transformó en opciones de alojamiento atractivas y accesibles. La plataforma permitió a los viajeros experimentar la sensación de vivir como un local, creando así un mercado completamente nuevo, al proporcionar una experiencia personalizada y única. Airbnb logró capturar una parte significativa de la demanda y desafió el paradigma establecido en la industria hotelera. 9. Tesla Tesla revolucionó la industria automotriz al apostar por los vehículos eléctricos de alta gama, mientras que otros fabricantes de automóviles se enfocaban en mejorar los vehículos de combustión interna. Tesla se centró en la innovación tecnológica y en ofrecer una experiencia de conducción eléctrica premium. La empresa se adelantó al mercado al desarrollar vehículos con mayor autonomía y un diseño elegante, combinado con una red de carga rápida, al crear un mercado sin competidores directos en el segmento de vehículos eléctricos de lujo. Tesla se convirtió en el líder del mercado y transformó la percepción de los automóviles eléctricos. 10. Uber Uber transformó a la industria del transporte al introducir un modelo de negocio basado en la economía colaborativa y en la tecnología móvil. Al crear una plataforma que conecta a pasajeros con conductores privados, Uber aprovechó los espacios disponibles en los automóviles particulares para ofrecer un servicio de transporte alternativo. A través de la aplicación móvil, los usuarios pueden solicitar un viaje de manera conveniente y obtener una experiencia de transporte más cómoda y personalizada que los taxis tradicionales. Uber logró crear un mercado sin competidores directos, desafiando el modelo de negocio establecido en la industria del transporte de pasajeros. Esperamos que con estos 10 ejemplos hayas entendido la estrategia del Océano Azul y lo importante que es buscar un entorno de poca competencia. Si te gusta la estrategia, te invitamos a que veas nuestros videos sobre la estrategia de omnicanalidad y diversificación. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!